Así se fue un día un cantó, llorando, llorando, junto con su compañera a la tierra que les vio nacer. Sus ojos llenos de lágrimas, miraron tristes hacia atrás, grabándose en las pupilas, sus nietas y nieto a mandar. Llevo su guitarra, compañera por años, para darle un canto a su pueblo amado. Por el aire mal del fondo, cruzando mares, ríos, montañas. Llegarás a donde nacen, el popihue y el maité. Por el aire igual que el pongo, cruzando mares, ríos, montañas. Llegarás a donde nacen, el popihue y el maité. Y allí tu mano morena, caricia, luz y vigor, sembrará tu esperanza, tu risa, trino y amor. Firme como un pellín, junto al gordo y el chucao, y el río que corre manso, regará otra vez tu canción. Y tarra de la paz, tarra del amor, junto a la cruz del sur, palpita el corazón. Por el aire igual que el pongo, cruzando mares, ríos, montañas. Llegarás a donde nacen, el popihue y el maité. Por el aire igual que el pongo, cruzando mares, ríos, montañas. Llegarás a donde nacen, el popihue y el maité. Por el aire igual que el pongo, cruzando mares, montañas. Llegarás a donde nacen, el partji, rises y los secos, arroz ovechón, montañas. Llegarás a donde nacen, en elStevie$.